Ayer en la montaña Se escuchan sonidos Intentemos descifrarlos Hablan de historia Y muchos colores Tradiciones de mi tierra Tlatel, Zonalat, Enauat En maya le decimos que San zapoteca Ya en mixteco Pirecuas cantan En Michoacán Si eres del norte O de la costa Orgullo siente Por tu pueblo De sus paisajes Y su sabor Es un honor Preservar nuestra lengua Son el cenije Cantos en ser Y la marimba Resonará Corrido chilenas Y el canto Cardenche Cuanta magia Por escuchar Mi lengua Es mi tierra Siempre eterna Y nunca la Podré olvidar Orgullo Siento por mis Ancestros Que me dieron Identidad Música 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 Gracias por ver el video.